Bueno, nos encontramos aquí con Adel El Gallo Negro en el gimnasio de Chihuahua Rodríguez, donde próximamente, Tiempo Regio, pues tendrá una pelea el primero de diciembre. Saludando aquí al boxeador, una promesa en el boxeo regiomontano. ¿Cómo estás, Jotel? No, que nada, buenas noches y gracias por invitarme aquí a Tiempo Regio. Sí, está. Muy bien, nos encontramos muy bien, muy fuertes, bien preparados para esta etapa, que es la idea de ser más. Cantícanos un poquito de cómo ha sido tu preparación, ya sabemos de los restos que tienen de esta pelea, que nos han conocido la de Roti, creo que es fundamental para un boxeador que va iniciando, que no tiene respetor, es decir, es importante para iniciar y para que hay derecho a la parada de Tiempo Regio. Sí, pues yo creo que seguir con ese récord, entonces, como fue la derrota, cada vez nos preparamos mejor para la pelea, hay que ver rivales más duros, entonces hay que prepararse siempre, siempre hay que prepararse mejor, y desde que vamos a preparar una estructura muy fuerte, que es una experiencia, llegada a este nivel, entonces, un fin round ya, anteriormente la pasada fue el otro round, entonces ya es otro nivel, es una comparación diferente, más de todo, no es únicamente más esfuerzo, sino más de todo, más comida, más barrio, más salio, más todo, entonces, es muy bien, muy fuerte, y bien preparado para el equipo. Pero ahí mencionas algo importante, que pues, cada vez va aumentando ahora sí que los rounds, y eso es también, sinónimo, de prepararse cada vez mejor, pero que nos puede decir también de tu rival, que te viene, que sabes de él, que te ha platicado, ¿qué te has preparado, ahora sí que, de esta época, que te va a necesitar para una pelea nueva? Este, es un peleador, este, fuerte, aguerrido, yo creo que, que, o sea, si, si logramos, desde el APE, ¿verdad? porque hemos trabajado, entonces, hemos trabajado, con mucho aire, inteligente, buscad, 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 y, y, todo, este, lo que hemos estado viendo ahí, dando todos los golpes, todo, y, 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 Por ahí, la gente que empieza a seguir tu carrera, por ahí, ¿cuál sería tu virtud? ¿Cuál es la mayor virtud que tú tienes arriba del brin? Sabemos que hay unos que tienen mayor velocidad de movimiento, hay otros que tienen mejor pegada. ¿Cómo te consideras tú arriba del brin? Yo creo que la pegada. Aquí, como están trabajando ya diferente, ya traigo la pegada. Entonces, trabajar más rápido, más rapidez, más coordinación, más movimientos, más pituituras. Bien, gracias. Para que aquí toda la afición de Tiempo Regio que sigue el boxeo, para que les hagas una invitación al próximo 1 de diciembre. Esperando que se dé una victoria más en tu carrera y que aquí estará muy bien. Entonces, ahora sí que, hacia el cañón, con el Kiwa, con todos los que entrenan aquí en este fin también, para que entrenan aquí en el cañón. Sí, este, comentar a toda la gente este 1 de diciembre, en el asunto de la noche, en la cadena Proceso Leclán. Estoy viniendo contra el equilismo, unas peleas de round, con pluma. Muy buenas peleas, si vienen también, este, dejar que la gente espere lo mejor de mí. Dar, dar todo ahí, arriba del ring, todo por todo, entonces, es él, soy yo. Claro, claro. Esperemos que se quede aquí la victoria en casa. Sí, sí, sí. Esperamos seguir con ese récord, con hacer la derrota, entonces, vamos por eso, claro. Entonces, pues ya hay unas más redes sociales para que se siga la gente ahí en las redes sociales. En Facebook es Atel El Gallo Negro y en Instagram, vamos a empezar. Muchas gracias a Atel El Gallo Negro. Sí, hasta aquí estamos para lo cumple. Un tiempo recibo, y gracias para él. Muchas gracias. Buenas noches, soy Atel El Gallo Negro, los forchadores, para invitarlos todos a este primero de diciembre, en la arena justicia Leymán, en el punto de las 8 de la noche, estaré peleando a seis rounds contra José Quirino, que le hace mi estelar, para invitarlos a todos. Te espero.